Bueno, como dijimos vamos a hacer una humilde aproximación con esta fotografía que originalmente era esta y hay algunos acentos de ciertos rojos, amarillos, pero este área aquí digamos hace que estos acentos no se vean tan obvios, tan patentes por lo tanto la idea que yo tenía era tomar toda esta zona y convertirla en un gris las zonas que vamos a destacar son estas y yo lo pensé como un blanco y negro y unas máscaras de capa que son estas que están acá que van a ser equivalentes a las zonas en cuestión, entonces realmente es relativamente sencillo hacerlo ahora, esta foto estaba torcida, tenía unos edificios atrás, es decir, se hizo un trabajo vamos a repetirlo un poco para, digamos, ver cómo es la historia de la fotografía que tenemos acá fíjense, vamos a ponerla aquí esta es la foto original en primer lugar, lo que hay que hacer es, por supuesto, voy a botar estas dos capas acá, disculpen son las capas auxiliares que tenía ahorita ok, esta es la foto original, entonces lo primero es darse cuenta al tomar la foto de la deformación del lente que tengamos, en este caso de un iPhone es muy, muy importante antes de tomar, pensar no es cuestión de tomar muchas fotos, sino de tomar muy pocas y buenas y fíjense que aquí esto está torcido de manera que ahorita, y lo podemos arreglar en Photoshop, pero idealmente lo mejor es que usted no lo haga así, sino que tome a conciencia voy a rodear toda la imagen con comando A y luego en Edit, me vengo a transformar y voy a utilizar Distorsionar y la idea es jalar un poco por la extrema derecha hasta que logre, de alguna manera, equilibrar el edificio y ponerlo derecho no va a ser perfecto, pero está bien, algo así y no es así, ni es así, sino tratando de mantener el margen derecho ahora fíjense que todavía no lo he logrado aquí esto está torcido no está vertical quizás tenga que jalar un poquito por acá pero pierdo el semáforo, ¿no? entonces eso no lo quiero el semáforo que está aquí no lo quiero perder evidentemente porque es un punto de estos amarillos que estamos tomando en cuenta quizás entonces jalaría un poco por acá y de repente por aquí abajo, un poquito y es cuestión de tener lo mejor posible la imagen derecha ok, aprieto la tecla Return muy bien, ahora podría hacer lo que normalmente uno hace en Photoshop por ejemplo, con la inteligencia artificial podríamos señalar la zona que está aquí arriba para eliminar este edificio ok, y luego hago clic en Generative Field Generate y espero que me dé algo bueno y es cuestión de esperar una, dos o tres variaciones hasta que dé algo que nos convenga no necesariamente va a ser eficiente pero ya saben cuál es el camino a esperar ahí lo dio bastante bien, ¿no? vamos a probar la segunda la tercera y creo que la primera es mejor esto de aquí es algo menor que se puede arreglar, ¿no? voy a aplanar ok, esto lo puedo arreglar, por ejemplo, con un sí, lo podría arreglar con una segunda aplicación o más sencillo simplemente hago una selección rectangular y con el clone pequeño podría simplemente copiarme un área vecina con mucho cuidado opción click y ahí lo tenemos listo esta parte ok, ahora voy a hacer esto debería hacer un pedazo a la izquierda con este semáforo para que me quede un poquito más aire cambio aquí en el crop a Generative Spend y jalo un poquito a la izquierda y espero que salga bien muchas veces no sale perfecto y hay que hacerlo varias veces y hay que trabajar más pero bueno, es cuestión de esperar vamos a ver ok está bastante bien en la primera la segunda creo que me quedo con la primera tal vez debería aplanar de nuevo no es necesario pero yo prefiero por simplicidad del video y de repente eliminar esta gandola de acá a ver si tengo suerte quizá va a quedar una sombra allí pero no me va a importar mucho Generative Fill Generate y de nuevo me pongo a esperar y en teoría pues podría salir algo relativamente fácil de trabajar luego con el clone o otra herramienta bueno, esta está bien esta está mejor creo tal vez pueda ser esta en fin yo hice todo eso y después me vine acá y extendí un poco a la izquierda a la derecha en fin y al final pues me quedó esta foto que vemos aquí ok no es exactamente la misma inclusive en el caso mío no he hecho todavía el asunto del camión acá ni he estirado por acá simplemente la tengo derecha y no la trabajé mucho pero en la que estábamos haciendo hace un rato estaba ya bastante mejor digamos no soy muy satisfecho con lo que tengo aquí tendría que trabajar bastante más hasta que quede claro digamos esto digamos no me gusta voy a botarlo y quizás tendría que hacer eso antes de haber hecho el trabajo que hice voy a regresar en la historia un poco antes quizás lo debía hacer aquí en este punto en vez de hacerlo como hice antes por eso esto no hay regla escrita es cuestión de razonar un poco e irse con cuidado trabajar con paciencia lo voy a hacer aquí en este estadio creo que me resultará más sencillo que hacer primero la extensión por el semáforo y después hacerlo porque la gandola se va a estirar también a la izquierda y de eso se trata de ir adelante y atrás viendo cómo hacer para que salga lo que uno quiera ahí está mucho mejor ahora sí puedo hacer el crop a la izquierda tomando aquí la opción generative expand miren que me vengo acá y pruebo creo que habrá un mejor resultado que antes o sea la gandola hay que eliminarla antes es lo que he averiguado o no ok ya vamos a terminar este primer segmento sí quedó bastante bien podemos probar otras opciones pero me quedo con la primera ok a plano sigo en el siguiente video o no o no o no o no o no